Rafael Medina es un abuelo consentidor que es capaz de hacer múltiples travesuras para ayudar a su nieto Carlos a cumplir sus sueños. Es uno de los personajes principales de la película puertorriqueña Broche de Oro que estrena el próximo martes 11 de septiembre y es interpretado nada más y nada menos que por el actor y cineasta Jacobo Morales, quien se encuentra con nosotros esta noche para contarnos más sobre esta comedia familiar boricua. Buenas noches, muy a gusto con este brete de la película. No debe de ser muy difícil interpretar ese papel porque supongo que en la vida real Jacobo Morales es un abuelo consentidor. Oh definitivamente, ya si hay que regañar que regañen los papás, los abuelos están para querer, para ñoñar, para tongonear, para complacer y también bueno para ayudar en su educación y demás, pero la etapa de la abuelitud a mí me ha encantado y entonces pues al tener que desempeñar el abuelo en la película, pues me pareció todo muy familiar. ¿Qué podemos esperar del estreno de esta película puertorriqueña? Esta película tiene unas cualidades muy particulares, combina muy bien la comedia con el elemento sentimental, con la relación entre abuelo y nieto y yo creo que es para el disfrute de toda la familia. Fue dirigida con mucho dinamismo por Raúl Marchand que ya ha tenido películas anteriores que han tenido muy buena acogida, él también la edita, él está entregado por completo a su producción y fue una gran experiencia trabajar con Raúl y con los compañeros con los que compartimos roles principales. Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con un actor y un cineasta como Jacobo Morales, siendo director, productor de una película, uno definitivamente debe tender a pedir algún tipo de ayudita, consejo, además de actuar, ¿pudiste colaborar de alguna forma en eso durante el filme? Sí, sí, pero te anticipo que yo cuando es estar como actor es como actor, además tengo mucho respeto por Raúl y también por la posición del director en sí. Ahora, Raúl es el tipo de director y también tuve esa experiencia con Woody Allen de que pues oye al actor y le gusta que le dé opiniones y también entiende que el actor puede ser un creador y Raúl pues en eso hace sentir al actor muy cómodo y por eso el proceso de rodaje fue además de intenso, fue placentero. Háblame de los actores y los personajes y qué puede ser esa travesura tan grande que pueda ser un abuelo por ayudar a Carlos a lograr su sueño. Bueno, sí, es una travesura entre comillas, ¿no? Es que él quiere estrechar lazos fuertes con su nieto porque en el pasado hubo unas relaciones que no fueron como él hubiese deseado y quiere compensar eso con la relación que mantiene con su nieto. Entonces pasan un día muy especial el abuelo, el nieto y también otras personas muy ligadas al abuelo porque conviven en un hogar, ¿no? Y ya pasan un día muy especial, inolvidable y además pues exalta mucho, como te dije al principio, la comedia y también la relación abuelo-nieto. Es una película para el disfrute de toda la familia. Entonces el martes 11 de septiembre tenemos una cita con el estreno. Bueno, el martes es la gala, ¿no? En plaza. Pero la película empieza en 10 cines a partir del 13, jueves 13. Bueno, pues deseamos mucho éxito y por lo visto está habiendo oportunidad en Puerto Rico para el cine. Se está abriendo. Sí, hay muchos jóvenes que quieren emprender proyectos. Todo está en que haya una voluntad de apoyar a estos jóvenes porque la cinematografía es un aspecto muy importante de nuestra cultura y por añadidura de nuestra identidad. Muchas gracias, Jacobo, por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Un placer grande. Continuamos contigo, Ariel. Suje y amigos televidentes, recuerden que si desean conocer mayor información sobre los temas discutidos hoy o tiene alguna pregunta o sugerencia, puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico. La dirección es Sistema TV Informa arroba suagm.edu. También nos puedes localizar a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube. Además de visitar nuestra página Sistema TV punto com. En esta última se transmitirá en vivo el debate de los candidatos a la gobernación este próximo martes a las 7 de la noche. Así es, y también a través de Sistema TV punto com. ¡Gracias!